Tienes que sujetar bien la correa A que tira menos que oscuro Porque es un perro muy tranquilo Tú déjale que vaya Como él va tan lento Pero tú, donde él quiera ir Donde él quiera Sí, yo le estoy haciendo vídeo Si quieres darle tu foto A ver, tocale a ver si es como Cuca Un poco más dura es Pero del color es igual No? Gracias por ver el video.